Bajo el cielo más duro de América, en la estrella del mundo de Chávez, libertad, cuando un mar no la sabe, de su vez es de tan mejor, de las flores del mundo de la sangre, de la sangre, de la sangre, libertad, libertad, al pan y cielo, en el mundo de paz y de amor, de los tra values y de tan mejor, de las flores del mundo de la sangre, de la sangre, de la sangre, de mi ничего, en el mundo de la sangre, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video